Bueno, Tapa Star, ahí sentado, con una birrita al lado. Bueno, Tapa Star nació cerca de cuando nació La Difícil. Siento que era así, empezó el calorcito, estábamos haciendo varias sesiones de composición con los chicos de Migrantes, con Facu y Nico, y bueno, una de esas tardes, ellos venían mostrándonos algunas ideas que tenían así, en el celular o por ahí algunas maquetitas cortas que tenían, y nos mostraron una parte de Tapa Star, tipo la intro, y dijimos, uff, eso es re contra mía, tipo ese flow medio lento y con algo así, playero y qué sé yo, nos llevó a un vibe muy bueno y dijimos, che, vamos a trabajar esta canción porque sentimos que tiene algo diferente y que nos gustaba, principalmente siento que fue el tempo porque era algo muy lento y muy festivo y lo que dice también está bueno y nos llevó a trabajarla con ellos y después al tiempo recién fue que decidimos. Sí, un poco como contábamos antes, va pasando eso con las canciones, cuando tiene su tiempo uno la escucha un poco más en frío y empieza a pensar, bueno, queriendo que sería por ahí que se agregue alguien o sumarle esto acá. Trabajamos bastante la PRODU también. Sí, trabajamos mucho la PRODU, le dimos ahí a unas vueltas y en un momento decidimos, bueno, invitarlo a los chicos de Migrantes, a Facu, que se sume, Nico ya estaba en la PRODU, Nico Baldi y bueno, nos juntamos un día en el estudio ahí con Facu y nació el verso que hizo él, que está realmente buenísimo, que tiene ese condimento de la canción también que te lleva un poquito años atrás, así que hermoso, no, no, súper felices también por cómo la gente fue reaccionando con este tema.